Bueno, hoy es lunes, creo que 7 de marzo Un día normal para la mayoría de la gente Pero para la cultura hamburguesera no Hoy se baten a duelo unos valientes Acá en Delepiane, en el hermoso Delepiane En el centro de la ciudad de Buenos Aires El reto es comerse una hamburguesa cuádruple 4x4, se llama 4 medallones de carne 4 cheddar y panceta a cagarte Vos tenés que comer esto en un tiempo récord Y ponen tu nombre en el salón de la fama En el muro de la fama acá de Delepiane Hoy en el día lunes se está por definir la cuestión Quién es realmente el verdadero comedor de hamburguesas Vos sos el que posee el récord de la 4x4 Sí, sí ¿Y cuánto tiempo fue? 8 minutos, 20 Hamburguesa cuádruple con 4 cheddar, panceta y las papas ¿Te comiste? Claro, sí Todo Che, y para algo como la ves ¿Tuviste algún tipo de preparación especial? ¿Algo diferente? No Hoy comí liviano, nada más ¿Qué? ¿Qué es liviano? Comí una ensalada y una manzana Tranquilísimo Bueno, gracias El gigante acá con ustedes El destructor desafío 4x4 Le le pidan en 7 del 3 de 2016 Iván Calegar y ya le van por ganador ustedes Sí, obvio ¿Están muy seguras? ¿Qué relación tienen con Iván ustedes? Yo soy la novia y ellas somos amigas desde... Soy Mario Y él es un fanático hamburguesero Ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó, que lindo momento llegó en vivo Iván Iván Calegari Llega muy tranquilo, sonriendo Rodeado de gente De un séquito hamburguesero quizás Uy, 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 uy Hay como un esquivamiento ¿Está bien? Hay un esquivamiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Hay un saludo Cordial Respeto ante toda la comunidad hamburguesera ¿Cómo andás Iván? ¿Todo bien? Bien, un poco nervioso La verdad que estoy cagado ¿Tuviste algún tipo de preparación especial hoy? Sí, mirá Vengo de mediodía Me clavé Fue de burger Me clavé dos combos king ¿Qué combos te comiste? No, el de oferta Ok, está bien Bueno Como que entraste en calor Claro ¿Te comiste una hamburguesa, unas papas? Exacto Bien ¿Tu récord cuál fue en su momento? 9-10 9-10, vos tenés 8 y pico 8-20, claro La barra de Calegari Sí, Calegari Rocky de la hamburguesa Ah, bueno Él es un chabón que en el grupo de amigos es un hamburgueser así, enfermo Sí, enfermo de la hamburguesa Tanto El cocina hamburguesas Che, y ustedes más o menos, no tanto Nosotros lo acompañamos Ya, lo comimos, lo comimos Que había descuento de cerveza hasta las 8 No, 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 no Pareciera más grande todavía Esa tiene como 10 hamburguesas, boludo Seguro la de Camilo Cronómetros en marcha Todos en cero Vamos, largaron Largaron, largaron, largaron Dale, dale Dale, dale Vamos, tierno ¿Pero no te ganó? El destructor El destructor arrancó como si fuera un choclo Él lo dijo hace un rato La técnica del gigante es ir con las papas primero La gente arenga La gente tira consejos Camilo hace una técnica que yo la banco Y es lo que haría yo Además del desafío de comerla Está el desafío de que no se taca mierda la hamburguesa En la mano Cosa que no parece preocuparlo al gigante Porque ni la tocó todavía Se terminaron las papas del gigante Ahora sí, basta de boludeces Vamos adentro Hola Dale, dale La gente carengo Esto están las bolas Esto es hermoso Te falta un apodo Camilo El silencioso podría ser El silencioso Camilo Me gusta Agua, agua, agua Puedes un poquito más No mire, no mire No mire, no mire 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 El primer eructo, el primer eructo de la mano de Calegari, mientras tanto la non gris le está dando duro y parejo como dije antes, un respiro, un respiro el destructor, infla el pecho, el destructor, gestos de Kenobi, la mujer de Calegari nerviosa, arengando, y el gigante ya perfiladisimo, y si, 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 en 6, 6, 24, 16, el gigante, el amas y camarero, aplausos, 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 aplausos para el gigante, aplausos para los 4, Camilo, que bueno, te queda disfrutar ahora, te queda la mejor a vos, dignísima de performar de la lombriz y de Calegari, te queda una tostada, te queda, presión de Tomás, el dueño de Lepiane lo presiona directamente a la lombriz, estamos en todo, felicitaciones, impecable, admirable, admirable, recordemos que Calegari se comió dos combos de Burger King, está loca, está loca, una pregunta, una pregunta para el gigante, ¿te comedías una hamburguesa con queso de McDonald's ahora? No, 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 mire esa me gusta, además de todo no me gusta nada McDonald's, no, no, le re, le re, yo porque es algo chiquitito que viste, que se yo, si me decís una hamburguesa de Burger en 40 minutos, en 40 minutos, en 40 minutos, se enrosca, a camilo con el cheddar mientras la montaña de carne espera por él y sigue la presión abriendo que ha ocurrido 11 casi 12 minutos sigue la presión la camaradería del gigante grande de la hamburguesa respetuoso compañero demostrando su grandeza calegari que sigue mandándose tacas quieren ir a fredo acá los amigos del gigante están en otra dimensión y se consagra segundo calegari con ese bocado si, 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 si ,si, si, 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 uno, segundo, 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 muy bien vamos a hacer un buen aplauso para los Fidis que ya estamos Casi por 10 minutos Tranca, 10 minutos le sacó Dignísimos, igual todos Inconscientes de la hamburguesa, del Ipiana Hermoso evento Orgulloso de que pase esto en mi ciudad Muy contento, divertido Ojalá que se repita Muy contento